hola hola ahora vamos a hacer un pequeño desayuno aquí estamos con la flota ahora vamos a oír la música para que mamá chiquen en el copyright pero esta muy viejito esta bien aquí vamos a estar hoy estamos en a ver 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 en doña doña cruz el restaurante de una cruz aquí en la calzada Lázaro Cárdenas aquí vamos a estar echándonos bueno, probar lo que nos ofrecen ya pedimos ahí una ensalada de fruta bueno pues aquí vamos a estar informándoles como va llegando el asunto que vamos a desayunar porque vamos a desayunar en Veracruz arre fíjense que este restaurante está aquí en la calzada Lázaro Cárdenas en Veracruz entrando por lo que es la Virgen de la Boticaria como a un kilómetro está este restaurante y pues nosotros siempre venimos aquí a a comer hoy nos tocó venir a desayunar pero ella es doña cruz es la que nos atiende donde la dueña y aquí tiene su restaurante y bueno pues nosotros aquí siempre comemos con mucho gusto mucho gusto ya cambiaron la carta ya hay otra carta pero bueno para que chequen para cuando vengan vean que los precios no están agárrenme ahí que los precios no están este no están elevados son precios accesibles eh miren los huevos están cuarenta y un pesos también eso eh tortilla española tiene machaca eh por acá tienen lo que es antojitos precios de antojitos empanadas empanadas eh la ayuda la mas eh son contrasacos pero en realidad los precios no son altos y son muy buenos los guisos o sea fíjense todo esto lo que ofrece como esta la empanada loca eh así como se ve es un platón y un empanadón cacho empanada cacho empanada y la trayuda también cacho y acá tenemos lo que es este pues las garnachas una orden de 3 garnachitas treinta y un pesos pues no está caro eh ahí tenemos también de lo que de lo que más o menos la gente pide y luego en otro lugar está más carísimo el salbuto especial con carne cuarenta y nueve pesos este por acá tenemos lo que es las carnes un bistec al gusto cincuenta y tres pesos miren cincuenta y tres pesos miren 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 y ahí tenemos la que aquí lo voy a escanear ya tenemos escáner para que la gente estamos transmitiendo en youtube lo vamos a lo vamos a hacer famoso ya son famosos y esta está este como miren aquí está la tan pequeña de res tan pequeña de red 81 pesos 86 pesos por miren cachos todo eso lo que ven que es así son de grandes platillos ahorita para que ven ahorita no van a tres bueno ahorita y comer desayuno nos vamos a comer otras cosas pero también tienen variedad miren con ese filete relleno de mariscos ese filetito relleno de mariscos en 75 pesos en otros lugares están en 150 hasta 180 y 75 también tenemos la roja la tumbada muy rico 95 pesos y con un jarro al gusto según tamaño pero 120 130 dependiendo y muy bien aparte hay variedad de en lo que es postres pues este sería la carta la carta de antojitos doña cruz ahora sí por eso hoy la estamos transmitiendo porque siempre venimos acá y este y aparte siempre nos atienden a todo dar y guisa muy rico y muy buenos precios bueno y bueno pues aquí ya llegaron a lo que es la ensalada de frutas el corte de frutas el coctel de frutas miren nada más cheque en el platazo 30 pesitos 30 barotes come sano rico nosotros porque nosotros porque nosotros sí que hicimos ensalada de frutas miren a ver yo no lleva a todos los llevas a tu boca es que era piña ahí está ahí está aquí estamos y fue bueno ensalada de fruta como dice una cuñada y aquí estamos ya me he empezado a llegar las órdenes de un buen desayuno aquí en veracruz andale mija pero estás pedida un desayuno aquí en veracruz que chula que chula que chula que chula que chula y el agua esta es la madre de hierro seguimos seguimos la ayuda un tazajo ven nada más ahí va a estar en aprietos para comérsela ya terminamos de desayunar terminamos miren ya 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 ahora viene lo mejor la pagadera ahí estamos mañana cruz 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús gracias recuerden ir a la campanita suscríbanse vean nuestros canales próximos perdón próximamente ya vamos a estar en las plataformas digitales ahí vamos a estar ya en itunes apple music youtube music todas las plataformas digitales de música ahí vamos a estar les deseamos un feliz año que la pasen a todo dar que este 2021 sea próspero y que todo monte de salud y que nos vaya mejor a todos dios los bendiga suscríbanse yo soy René Román este es un día de desayuno aquí en Veracruz Puerto aquí ya vamos para la camioneta ahí le vamos a enseñar este más o menos donde está el restaurante está acá atrás donde se ve esa persona atrás y todo ahí está por aquí por aquí por aquí ya vamos a la camioneta ya nos despedimos hoy hoy la calzada de Dázaro Cárdenas aquí en Veracruz aquí estamos bueno ahora subimos a la troca bye ahora sí